Ahí lo está llamando el caporal, al siguiente calador que es conocido de todos nosotros. El calador lleva por nombre Pedro y se apellida Castro Pérez. La suerte del silencio, los aplausos al terminar la cala, saludando al respetable y a Galope, hasta el partidero. El partidero, allá en cero, viene a correr por toda la manga, por todo el tiempo. Tiempo para desprender. Inicia el tiempo para arrancar. Ahí está, vean ustedes. Los jueces, entra al rectángulo de 6 metros de ancho por 20 de largo. Y los señores jueces, a marcar las distancias que dejan los cuartos traseros. Vamos a recordar que si tiene más de 3, no cuenta. Más de 4. Más de 4. Más de 4. Ahí está. Ahí está Pedro, el hombre que se habla de tú con los caballos. Enseñando la educación, la mansedumbre del mejor amigo del charro. Ahí está Pedro, enseñando lo que sabe hacer su caballero. Y ahora, a cejar hasta donde dice el reglamento. Ahora, después del trabajo que hizo charro y caballo, viene tranquilo, al paso. Se apea. Y ahí está. Quitando la rienda, enseñando el bocado. Y los señores jueces, tienen la palabra. Calificación de la cala. Cala que parte de 20. Adiciona 9. Para 29 puntos. Y tiene 5 de infracción. Ocico, rabo, despapa. Enjeta y cachetea. Total, 24 puntos. Saludos.